Aquí suenan puras retrocumbias El baúl de la luz Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Ay Yolanda, si vieras Si vieras cuando te quiero ¡Venciloso! Tan solo espero a que me digas que sí, para no vivir desesperado Tan solo espero a que me digas que sí, para no vivir desesperado En un momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado En un momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero Señoros, señores Para que siga bailando Un poquito de saxofón Mentiroso El gran maestro Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, y me desespero ¡Ea! ¿Cómo baila Yolanda? ¡Ea! ¡Ea! ¡Huevo! 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 ¡Sacojón! ¡Ay! ¡Y se va Yolanda! ¡Pero bailando y se abrazo! Bueno, qué bonito baile, no sí es, la música La música, la música de mentiroso La mentira musical de la reguna de también